Hola, mi nombre es Ricardo. Soy diseñador gráfico y pinto graffiti desde el 98. Actualmente estoy involucrado en proyectos de ilustración digital, de graffiti mismo, de pintura y de modelado de esculturas. La ciudad la vivo a todo lo que da. Cuando salgo a pintar me gusta convivir con mis amigos, me gusta hacerlo cada vez mejor.